Recio Pradino Alto el pensamiento como una bandera Encendir el alma como a su loguera Recio el corazón Hagámonos dignos del nombre que lleva Nuestra institución Alto el pensamiento como una bandera Encendir el alma como a su loguera Recio el corazón Hagámonos dignos del nombre que lleva Nuestra institución Leóncio Pradino Leóncio Pradino Leóncio Prado Leóncio Prado Leóncio Prado Alto el pensamiento como una bandera Encendir el alma como a su loguera Recio el corazón Hagámonos dignos del nombre que lleva Nuestra institución Alto el pensamiento como una bandera Encendir el alma como a su loguera Recio el corazón Hagámonos dignos del nombre que lleva Nuestra institución Leóncio Prado 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 Leóncio Prado